Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Señoras y señores diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, 79 y 79 de la Ley de la Soberanía el 6 de agosto del presente año, así como al acuerdo aprobado por los integrantes de la Comisión Permanente con fecha 8 de septiembre del año en curso, se ha convocado a ustedes a esta sesión solemne a efecto de fortalecer la presencia del Poder Legislativo en el municipio de Colima con motivo de la conmemoración del 190 nivelario de la elevación a la categoría de ciudad a la población de Colima y a la vez para otorgar reconocimientos a los ciudadanos Guillermo Brun Ramos, Siria Margarita Salazar Carrillo, Miguel Larios González, Valdomero Larios Cuevas, María Trinidad Reyes Águila, posmortem al señor Alfredo Montaño Hurtado y a la señora María Teresa Ortiz Monasterio Garay, así como a la señora Refugio Chapula Perales, todos ellos ciudadanos distinguidos de este municipio de Colima. Ahora, se abre la sesión. Para dar inicio, solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día que se sujetará la misma. En cumplimiento a su instrucción, diputado presidente, procederé a dar a conocer el orden del día al que se sujetará la sesión solemne número 1 correspondiente al segundo periodo de recesos del segundo año de ejercicio constitucional. Primero, lista de presentes. Segundo, declaración del quórum legal e instalación formal de la sesión. Tercero, elección de la mesa directiva que presidirá los trabajos de la presente sesión, conforme a lo establecido en el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Cuarto, designación de comisiones de cortesía. Quinto, receso. Sexto, honores a la bandera. Séptimo, mensaje de bienvenida del presidente del Congreso. Octavo, intervención del diputado Héctor Inzúa García, representante del Distrito 1, Colima. Noveno, entrega de reconocimientos al ciudadano Guillermo Brun Ramos. Décimo, intervención del diputado José Antonio Orozco Sandoval, representante del Distrito 2, Colima. Décimo, primero, entrega de reconocimientos a la ciudadana Siria Margarita Salazar Carrillo. Décimo, segundo, intervención del diputado Óscar Valdovino Sanguiano, representante del Distrito 3, Colima. Décimo, tercero, entrega de reconocimiento al ciudadano Miguel Arios González. Décimo, cuarto, intervención de la diputada Ignacia Molina Villarreal. Décimo, quinto, entrega de reconocimientos al ciudadano Valdomero Larios Cuevas. Décimo, sexto, intervención del diputado José Verdusco Moreno. Décimo, séptimo, entrega de reconocimientos a la ciudadana María Trinidad Reyes Águila. Décimo, octavo, intervención del diputado Francisco Javier Rodríguez García. Décimo, noveno, entrega de reconocimiento postmortem al señor Alfredo Montaño Hurtado. Lo recibe su viuda la señora Ernestina Mansilla Michel. Décimo, vigésimo, intervención del diputado Luis Fernando Antero Valle. Décimo, primero, entrega de reconocimiento postmortem a la señora María Teresa Ortiz Monasterio Garay. Lo recibe el doctor Francisco Javier Maurer Ortiz Monasterio. Décimo, segundo, intervención del ciudadano profesor Federico Rangel Lozano, presidente municipal del Ayuntamiento Constitucional de Colima. Décimo, tercero, entrega de reconocimiento a la señora Refugio Chapura Perales. Décimo, cuarto, intervención del ciudadano licenciado Mario Anguiano. Fernando Moreno, gobernador del estado de Colima. Décimo, quinto, clausura. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Muchas gracias, diputado secretario. En el desahogo del primer punto del orden del día, solicito a la secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. Por instrucciones de la presidencia, procedo a nombrar lista de asistencia. Diputado Héctor Insúa García. Diputado José Antonio Orozco Sandoval. Diputado Oscar A. Baldovino Sanguiano. Diputado de la Voz, Donaldo Zúñiga, presente. Diputado Orlando Lino Castellanos. Diputado Rafael Mendoza Godínez. Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez. Diputada Yuleni Cortés León. Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz. Diputado Crispín Gutiérrez Moreno. Diputada Gretel Kulin Jaime. Diputada Gabriela Benavides Cobos. Diputado Heriberto Leal Valencia. Diputado Manuel Palacio Rodríguez. Diputado Arturo García Arias. Diputado Noé Pinto de los Santos. Diputado Martín Flores Castañeda. Diputada Ignacia Molina Villarreal. Diputado José Verdusco Moreno. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Mariano Trillo Quirós. Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas. Diputado Esteban Meneses Torres. Diputado Esteban Meneses Torres. Le informo a usted, diputado presidente, que nos encontramos 22 de los 25 integrantes de esta 57ª legislatura, con la inasistencia justificada de nuestros compañeros Orlando Lino Castellanos, nuestro compañero Mariano Trillo Quirós, y nuestro compañero Marcos Daniel Barajas Yescas. Muchas gracias, diputado secretario. Diputado de conformidad al artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a elegir la mesa directiva que desahogará los asuntos para los que fue convocada esta sesión solemne, misma que al concluir terminará en sus funciones. Para tal efecto, solicito a los diputados secretarios, distribuyan las cédulas a todos los legisladores, a fin de llevar a cabo la votación secreta. Por así haberlo solicitado, tiene la palabra el diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez. Muy buenas tardes, respetable auditorio. Con su permiso, señor diputado presidente. A nombre de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, solicito, someta a la consideración de la Asamblea, la propuesta para que los integrantes de la Comisión Permanente sean ratificados en la mesa directiva y continúen desahogando los asuntos para los que fue convocada esta sesión solemne, hasta concluir la misma. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, a efecto de ratificar en la mesa directiva la Comisión Permanente. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría que recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que la propuesta es aprobada por unanimidad. Muchas gracias, diputado secretario. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, continuaremos con la presente sesión. En el siguiente punto del orden del día, se designan a las ciudadanas diputadas, Ignacia Molina Villarreal y Gabriela Benavides Cobos, a efecto de que acompañen al interior del recinto al ciudadano licenciado Mario Anguiano Moreno, gobernador constitucional del Estado de Colima. Así como a los diputados Arturo García Arias y Rafael Mendoza Godínez, para que acompañen al ciudadano magistrado Jorge Magaña Tejeda, representante personal del licenciado magistrado Rafael García Rincón, presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Igualmente, a los ciudadanos diputados José Antonio Orozco Sandoval y José de Jesús Villanueva Gutiérrez, para que acompañen al ciudadano profesor Federico Rangel Lozano, presidente municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Colima. En tanto que las comisiones de cortesía cumplen con su cometido, declaro un receso. Está haciendo su río, licenciado Mario Anguiano Moreno, gobernador del Estado. Gracias. 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 Y damos la más cordial bienvenida a este recinto parlamentario, a los ciudadanos licenciados, Mario Anguiano Moreno, gobernador constitucional del Estado de Colima. A ciudadanos magistrados, Jorge Magaia Tejena, representante personal del licenciado Rafael García Rincón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Igualmente, al ciudadano profesor Federico Rangel Lozano, presidente municipal de Colima. A quienes agradecemos su presencia en este acto tan importante para el municipio de Colima. Para continuar con el desarrollo de la sesión solemne y a fin de desarrollar el siguiente punto del orden del día, procederemos a llevar a cabo los honores a la bandera y entonaremos el himno nacional mexicano a cargo de la escolta y banda de guerra del 29 Batallón de Infantería, para lo cual Solicito a todos los presentes ponerse de pie. ¡Gracias! ¡Gracias! Acompañados por la banda de guerra, los invitamos a entonar nuestro glorioso himno nacional. ¡Gracias! 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 Agradezco, en primer término la presencia de todos y cada uno de ustedes! De manera especial, del licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado de Colima. Gracias, Gobernador, por acompañarnos a esta sesión solemne conmemorativa al 190 aniversario de la elevación a la ciudad de Colima. Igualmente, del magistrado Jorge Magaya Tejeda, representante del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Del profesor Federico Arangel Lozano, presidente municipal de Colima. De las compañeras y compañeros diputados integrantes de la 57ª legislatura. De quienes hoy nos acompañan, los amigos secretarios del gabinete, del gobierno estatal, del gobierno federal, de las autoridades militares que hoy nos acompañan. Gracias, General Comandante de la 20ª Zona Militar, que hoy nos acompaña y nos distingue con su presencia. De los dirigentes de partidos políticos, de nuestro partido, de mi partido, presidente Francisco Ánsar Herrera, su delegado nacional. Asimismo, de los dirigentes de organizaciones sociales, del sector empresarial que hoy nos acompañan, así como de organizaciones sindicales y de cámaras de empresarios. Distinguidos colimenses que reciben hoy el reconocimiento del Congreso en esta sesión solemne. Señoras y señores, doy a ustedes la más cordial bienvenida a esta sesión solemne con la que la 57ª legislatura conmemora el 190 aniversario de la elevación a ciudad de la población de Colima. Hoy, ciudad capital de nuestro Estado. Comparto con ustedes el saludo de mis compañeras y compañeros legisladores, integrantes de los distintos grupos parlamentarios, quienes por mi conducto se unen a esta celebración de los habitantes del municipio, así como al reconocimiento que este día se hace a mujeres y hombres de destacada trayectoria en beneficio de la sociedad. Desde hace tiempo, el Congreso del Estado ha programado sesiones solemnes en los municipios de la entidad, de manera particular para que el Poder Legislativo sea partícipe de los eventos y conmemoraciones más significativas de cada municipio. Hoy día, el seguir con esta dinámica y hacer de la misma una práctica habitual, permite un mayor acercamiento de los legisladores con la ciudadanía, además de que contribuye a fortalecer la cultura democrática y cívica entre los colimenses. Por eso estamos aquí en Colima, atendiendo la puntual solicitud planteada por el profesor Federico Arrangel Osano, presidente municipal de Colima, a quien el Congreso del Estado reconoce por su interés en dar un significado de mayor trascendencia a la fecha que motiva esta sesión solemne. Felicidades, presidente, por haber hecho esta solicitud. Sin duda, este gesto de civismo y de memoria histórica es compartido por los integrantes del honorable Cabildo Municipal, que hoy nos acompaña y agradecemos su presencia. Que en un ambiente de pluralidad, respeto y trabajo en equipo, se esfuerzan a diario por dar a Colima más y mejores resultados. A todos ustedes, reitero mi reconocimiento y la disposición del Poder Legislativo por continuar con esta práctica, que sin duda fortalece la cercanía y la colaboración del Poder Legislativo, el Ayuntamiento de Colima y todos los ayuntamientos de nuestra entidad. La asistencia del licenciado Mario Anguiano Moreno a este evento, en el que además de conmemorar la fecha ya señalada, también se entregan reconocimientos a colimenses distinguidos, confirma la identificación del gobernador de Colima con la capital del Estado y con este bello municipio, del cual tuvo la gran experiencia y el privilegio de ser un exitoso alcalde. Felicidades, gobernador. Este día es un día de fiesta por las dos razones anteriormente expuestas. Por conmemorar el 190 aniversario de la elevación de la Villa de Colima a ciudad y por el reconocimiento que a propuesta de siete legisladores y del presidente municipal hace el Congreso del Estado a ciudadanos que han sobresalido por su aportación en diferentes ámbitos. A cada uno de ellos y también a los familiares de quienes recibirán estos reconocimientos post-mortem, les expreso mis felicitaciones sinceras y la seguridad de que este ejemplo de vida, de compromiso, responsabilidad y capacidad representa un fuerte estímulo para las nuevas generaciones de colimenses. Jóvenes que en este legado tienen lecciones valiosas que seguir para atrasar su propio destino, que les permita también contribuir con su esfuerzo al desarrollo de nuestro querido Estado. Sean todos ustedes bienvenidos y gracias por compartir con nosotros esta sesión solemne. Muchas gracias a todos. Para continuar con el orden del día, se le concede la palabra al diputado Héctor Insúa García. Todo hombre es una historia escrita ante testigos y en los testigos, para que no pueda ser borrada jamás. Jorge Portillo del Toro. Saludo a mis compañeras y compañeros diputados, a los representantes de los poderes ejecutivo y judicial en la entidad, a los homenajeados y sus familias, a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a todas y todos los invitados a esta importante ceremonia cívica, a los medios de comunicación. La conmemoración del 190 aniversario de la elevación de rango de ciudad de la población de Colima, es una buena ocasión para reconocer a ciudadanos distinguidos que se han destacado en diferentes ámbitos y que comparten la característica de ser un buen ejemplo para los colimenses de hoy, como testigos de las historias de Siria Margarita Salazar Carrillo, Miguel Larios González, Valdomero Larios Cuevas, María Trinidad Reyes Águila, Alfredo Montaño Hurtado, María Teresa Ortiz Monasterio Garay, Refugio Chapula Perales y Guillermo Martínez Brun. Hoy reconocemos a todos ellos como fuente de inspiración y motivo de orgullo para todos los colimenses. Seguramente nuestra ciudad, estado y país estarían mucho mejor si tuviéramos más mujeres y hombres como ustedes. Por esa razón, no sólo es pertinente, sino necesario que el Congreso del Estado, en su condición de máxima expresión de pluralidad y representación política, los reconozca y recupere sus historias como una forma de invitarnos a seguir su ejemplo. Así, al recordar y destacar sus acciones y obras, debe despertarse nuestra conciencia personal y colectiva. Deben encontrarse los motivos para entender que sólo renunciando a la búsqueda exclusiva del bienestar personal es como se pueden alcanzar una vida plena, una de servicio a los demás, una que merezca ser recordada. De todas estas personas excepcionales, a mí me toca referirme a un hombre que ha sabido construir a base de disciplina, honestidad, responsabilidad, austeridad, lealtad y respeto, un importante patrimonio moral. Su herencia, más que económica, es el ejemplo de congruencia personal como clave del éxito. Sus contribuciones en el ámbito empresarial, educativo, social y asistencial, dan cuenta de su visión del mundo y han sido determinantes en la construcción de instituciones simbólicas de nuestra ciudad. Todas ellas, referente de orden, calidad, trabajo en equipo y perseverancia. Atributos puestos en cada tarea emprendida por Guillermo Brun Ramos. La puntualidad inflexible como punto de partida del empeño personal y organizacional, la creatividad y disposición a transformar como respuesta a cada reto y desafío, la responsabilidad social como parte de su labor cotidiana, son sólo algunos de los rasgos que lo distinguen. La Marina, el Bodegón, Embotelladora de Colima, Brun Foods, los consejos consultivos de Banca Promex y Bancomer, la Canaco y Coparmex, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Colima, el Consejo Consultivo Municipal, el Patronato de Bomberos de la Ciudad, el Instituto Down, el Centro de Integración Juvenil, APAC, el Asilo de Ancianos, la Armonía y un paso hacia la recuperación, son algunas de las instituciones en las que su huella prevalecerá indeleble como testimonio de un hombre y de un ciudadano integral. Seguir el ejemplo de personas como Guillermo Brun Ramos y el resto de nuestros homenajeados, atreverse a transformar nuestra realidad como resultado del trabajo honrado, duro y constante, rescatar los valores perdidos que valen la pena y atreverse a soñar y al mismo tiempo construir, mostrar arrojo ante la adversidad, son algunos de los retos que nos impone su ejemplo. Asumirlos o no, es decisión y responsabilidad de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Se hace entrega de un reconocimiento al ciudadano Guillermo Brun Ramos por su destacada y exitosa trayectoria como empresario e impulsor de la economía en el Estado. Gracias. 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 Para continuar, se le concede la palabra al señor diputado José Antonio Orozco Sandoval. Gracias. Secretarios del Gabinete, del Gobierno del Estado, delegados federales, autoridades militares, dirigentes de partidos, organizaciones sociales, sindicatos, cámaras empresariales, distinguidos colimenses que reciben el reconocimiento del Congreso en esta sesión solemne. Señoras y señores, haciendo un gran esfuerzo de síntesis por el currículum tan extenso y lleno de logros de la ciudadana que propuse para recibir el reconocimiento del Congreso, me permito pronunciar a todos ustedes las siguientes palabras. Siria Salazar, nació un 6 de febrero en la ciudad de Villa de Álvarez, Colima, y actualmente labora como profesora e investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad de Colima. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad de Colima, maestra en Ciencias Sociales por la misma institución y doctora en Educación Física y Artística por la Universidad de Extremadura en España, donde obtuvo mención apta cum laude por su tesis doctoral. Como deportista, representó al estado y a la Universidad de Colima en varios campeonatos nacionales de voleibol de sala, y entre diversas competencias internacionales, destaca su participación en cinco torneos norseca, 56 partidos con la selección mexicana de voleibol, en los que en 51 fue acomodadora titular. Su participación en dicho representativo nacional abarcó de 1994 a 1997. Fue jugadora de primera división de 1996 al año 2000 y además obtuvo un subcampeonato universitario en fútbol rápido. Fue premio estatal del deporte en 1997, mejor jugadora del campeonato nacional en 1994, mejor defensa del norseca en 1995, segunda mejor defensa del campeonato mundial en Francia en 1995 y ha obtenido diversos reconocimientos como los recibidos por parte del gobierno de Jalisco y del municipio de Villa de Álvarez. Como investigadora, es la primera mujer a nivel estatal del área de la cultura física y deporte que ingresa al Sistema Nacional de Investigadores, además de que ha publicado más de 20 artículos de investigación en revistas científicas y además es coautora de cinco libros y de que ha disertado con 39 ponencias a nivel nacional e internacional. Siria Salazar ha llevado la asesoría de 23 tesis de licenciatura y maestría, además de que ha sido asesora de diversos proyectos de investigación. Ha sido asesora de diversos organismos orientados a la cultura de diversos organismos y fue impulsora en el año 2012 de la creación de la ley de fomento para el uso de la bicicleta en el estado de Colima. El miembro de diversos comités de evaluación, consejos editoriales, así como de diversos organismos científicos a nivel estatal, nacional e internacional. El miembro del comité de expertos de Ceneval para elaboración del examen EGAL de educación física y deporte y miembro dictaminador de trabajos en diversos congresos estatales. Propuse a Siria Salazar para este reconocimiento por muchas razones. Todas ellas tienen que ver con sus méritos deportivos, con sus logros académicos, con el aporte de sus investigaciones, pero sobre todo, porque en su trayectoria, en todos los espacios en que se ha desempeñado, en cada representación que ha tenido, siempre, siempre, indiscutiblemente, se ha conducido como lo que es, como un ejemplo para nuestra juventud, una colimense distinguida que con su desempeño es una guía para las nuevas generaciones. Enhorabuena, Siria, y a todos ustedes, muchas gracias por su atención. Se hará entrega del reconocimiento a la doctora Siria Margarita Salazar Carrillo, por su destacada trayectoria como deportista, investigadora e impulsora del deporte en Colima. Gracias. 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 De conformidad al siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al diputado Óscar A. Valdobinos Anguiano. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Con el permiso del licenciado Mario Anguiano Moreno, gobernador constitucional del Estado, del magistrado Jorge Magana de Tejeda, quien representa al Poder Judicial en esta sesión solemne, solemne del presidente municipal anfitrión, hoy del Poder Legislativo, del profesor Federico Rangel Lozano, con el permiso de mis compañeros diputadas y diputados integrantes de la 57ª legislatura, me dirijo a ustedes primero para agradecer el que nos acompañen en esta sesión solemne, donde además de conmemorar el 190 aniversario de la elevación de ciudad para el pueblo de Colima, reconocemos a hombres y mujeres que han sido ejemplo de conducción cívica, moral, personal y que han dejado legado en nuestra ciudad, en nuestros pueblos y en nuestras vidas. Gracias. Me permitiré leer una breve semblanza del viejo, de un amigo, de un amigo de muchos de nosotros, de los que estamos aquí, de un hombre de pueblo, pero con gran vicio, de un hombre que hace años llevó al fútbol a la zona rural de Colima. En la comunidad de Tepames, el 16 de octubre de 1939, nace don Miguel Arios González, el Viejo, quien desde muy joven se destaca por ser impulsor del deporte en la comunidad, en mi comunidad, Tepames, que hoy, a sus 75 años, sigue desempeñándose en la mesa directiva del Club Deportivo Tepames. Es, pues, el coordinador general vitalicio de nuestro club. Hombre sencillo, honesto y con gran arraigo familiar, desde muy joven hubo de enfrentar las vicisitudes de la vida, comenzar a trabajar para llevar el sustento familiar, para aportar, para aportar como muchos de nosotros, parte de la manutención para que los demás hermanos de menor edad pudieran también salir adelante. Desde los 16 años, él se destacó como maestro alfabetizador en las comunidades. Hoy algunas ya no existen, pero ahí, ahí dejó la formación de muchas generaciones de niños. La pedergosa, las parotas, la higuerita y toda la zona aledaña a los Tepames. Él, él fue forjador de muchas generaciones de niños y compartió, además, con mucha de mi familia, aventuras, aventuras de jóvenes y de adultos. En 1956, el viejo, don Miguel, mostró interés por la vida política de la localidad, por el deporte en la zona rural, ostentando diversos cargos en la Junta Municipal de Tepames como tesorero, secretario, en muchos de los periodos en los que en su vida activa en la política le permitieron participar. Fue fundador, presidente del club deportivo Tepames, que junto con el padre Soto Peregrina y mi padrino, el doctor Enrique Raya, formaron. Y en 1963 lo integraron y registraron ante la Liga de Fútbol. Dentro de los reconocimientos que el viejo ha tenido, destaca, sin duda, que la Administración Municipal 1997-2000 impusiera su nombre a la unidad deportiva de Tepames. También debemos señalar que el club deportivo Tepames le hace un reconocimiento por sus 50 años de vida deportiva. Le reconocen, le reconocen, le reconocen al viejo su entrega, su dedicación para que el deporte de la zona rural, el fútbol de Tepames, destaque a nivel estatal, nacional e internacional. Y en ello cabe señalar que Miguel impulsó una gira internacional que llevó al equipo de Tepames a participar en Los Ángeles, California, en los años de 1981, 1983, 1990 y 1994. Son, pues, múltiples los logros que don Miguel ha alcanzado a lo largo de su vida en el impulso al deporte y el progreso de la comunidad de Tepames. Actualmente, don Miguel sigue desempeñándose como Coordinador General del Club Deportivo Tepames. El viejo, como todos nos referimos a él de cariño. Al viejo, le deseamos que Dios lo conserve por más tiempo, que Dios le dé la fuerza para que siga conduciendo a muchos de los jóvenes de mi comunidad de Tepames por el camino del deporte y el club deportivo de Tepames tenga larga vida. Felicidades, Miguel. Será entrega del reconocimiento al ciudadano Miguel Enlarios González, por su destacada labor y trayectoria impulsando el deporte colimense. Gracias. 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 , Gracias. 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 ¡Gracias! 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 la vieja usanza, en unas balsas rústicas que penden de sogas atadas a un palo que se carga la espalda. Los pasillos universitarios y la esplanada del complejo administrativo son testigos de la alegría y sencillez de Baldo, quien a pesar de no haber estudiado por tener tantos años vendiendo tuba en la universidad, dice sentirse universitario. Sus dichos iluminan de sonrisas y alegran el día a propios y extraños y representan a la vez el llamado característico que la tuba de Baldo ha llegado. Baldo se le ha vendido tuba a gobernadores, rectores, así como a la primera generación de abogados de la universidad de Colima. En su vida, Baldo ha sido tuba y ha convivido con generaciones y generaciones de médicos, enfermeras, abogados, contadores, administradores, politólogos, psicólogos, con jóvenes estudiantes que al paso del tiempo han llegado a destacar en distintos ámbitos. Su gusto por convivir con los jóvenes, por escucharlos y darles consejos, ha convertido su oficio en una experiencia de vida inolvidable, lo que le ha ganado la amistad y el cariño de muchos colimenses. Baldo dice que nunca ha pensado cambiar de oficio, ya que siendo tubero ha sido feliz y pudo sacar adelante a su familia. No cabe duda que cuando los colimenses escuchamos la palabra tuba, no podemos evitar que nuestra memoria traiga la imagen de Baldo, de este hombre alegre, un padre de familia y hoy un abuelo, de un colimense que por la alegría y compromiso que ha puesto a su trabajo, es sin duda un ejemplo de responsabilidad, de amor a su oficio y de entrega a la perseverancia más importante que en la tradición colimense. Felicito a Baldo y reconozco en él a un colimense distinguido, a un ciudadano que tiene un entrañable cariño con esta ciudad, con la gente y particularmente con su trabajo, que realiza con entusiasmo, inigualable, con la actitud abierta, sincera y honesta, que todos debemos tener en nuestras respectivas responsabilidades. Por todo lo anterior, muchas felicidades a Baldomero Larios Cuevas. Enhorabuena. Será entrega del reconocimiento al ciudadano Baldomero Larios Cuevas por su trayectoria, conservando y dando a conocer tradiciones colimenses. Gracias. 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 En este punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al diputado José Verdusco Moreno. Gracias. 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 Muy buenas noches. Con su permiso, diputado presidente, saludo con respeto al licenciado Mario Anguiano Moreno, gobernador constitucional de nuestro estado, al magistrado Jorge Magaña Tejeda, representante personal del magistrado presidente Rafael García Rincón, del Supremo Tribunal de Justicia de nuestro estado. De igual manera, agradezco la hospitalidad del presidente municipal de Colima, el profesor Federico Rangel Lozano, así como los integrantes de este honorable ayuntamiento. Con el permiso de las diputadas y los diputados integrantes de esta 57ª legislatura, representantes de los medios de comunicación y del público que amablemente nos acompaña en esta sesión solemne. Es un gran honor para el suscrito hacer uso de la tribuna en esta sesión solemne del marco del festejo del 190 aniversario de la elevación a la categoría de ciudad de la población de Colima, cabecera municipal y capital del estado del mismo nombre. En este sentido, dentro de tan importante celebración, resulta trascendental reconocer algunos de los colimenses que han contribuido en el crecimiento y el desarrollo económico y cultural de nuestra ciudad, que mediante sus acciones han logrado distinguir a la capital y al estado, convirtiéndose en un ejemplo para la sociedad máximo cuando dichas acciones son sinónimo de una labor de esfuerzo y de éxito y que representan un orgullo para todos los colimenses. Este es el caso de la señora María Trinidad Reyes Águila, quien ha sido propuesta y designada para ser merecedora de un significativo reconocimiento en esta sesión solemne con motivo de su destacada labor diaria, lo que le permite resaltar como una mujer empresaria colimense de éxito en el estado y en el país, cuyo esfuerzo y dedicación trasciende, siendo una muestra clara del logro de los objetivos planteados, convirtiéndola en ejemplo de vida y trabajo. Al respecto, es importante mencionar que la señora María Trinidad Reyes Águilas nace el 6 de julio de 1962, siendo la décima hija del matrimonio del señor Teodoro Reyes Estrada, Don Tioco, y la señora Alicia Angelina Águila Banda. Trini, su nombre de cariño, creció con el negocio familiar de la elaboración y comercialización de dulces regionales y hoy conocido por todos nosotros como la Dulcería Reyes, misma que en el año de 1914 estableció su abuelo Teodoro Reyes Ábalos, siendo en su momento el primer negocio de dulces regionales en nuestro estado de Colima. Su padre, Don Tioco Reyes, fue parte de la segunda generación que heredó la dulce tradición de fabricar los deliciosos alfajores y cremas de cocada, así como los ricos borrachitos y los pellizcos de tamarindo, entre otros tantos dulces. Trini Reyes, siendo parte de la tercera generación de la dulce tradición, se enfrenta al reto de sacar a sus hijos adelante y hacer crecer el negocio de su padre, por lo que tuvo la necesidad de tocar muchas puertas para promover sus dulces, no solo en el estado, sino al interior de la república. Como parte del resultado, después de enfrentar diversas adversidades para dar a conocer sus dulces regionales en el año del 2006, se le presenta la oportunidad de crear su marca con base en todo el sabor y la tradición familiar, pero innovando e integrando el uso de diferentes disciplinas para fortalecer la estructura que había dejado su padre, logrando así participar en diferentes congresos y eventos nacionales, como Agro Baja, Antat, Gourmet Show, Expo Restaurantes, Esgamex, Bazar Gilberto, Expo Bicentenario, entre muchos otros. Hoy día, Trini Reyes cosecha con gusto lo que en su vida ha sembrado. A sus tres hijos, la cuarta generación que aprendieron los mismos valores que ella, la familia, el trabajo, la perseverancia y el amor por los dulces de su tierra, también ve con placer la continuación del negocio familiar, promoviendo sus dulces y lo que produce el estado, no solo en su tienda en Colima, sino también en su floreciente negocio que promueve dulces y productos mexicanos en la ciudad de Guadalajara y en Los Cabos, Baja California, convirtiéndose en una empresa colimense de gran historia y tradición para nuestro estado, que merecidamente en este 2014 conmemora 100 años, un siglo de trabajo y de gran sabor que endulzan el paladar de la población con sus exquisitos productos que ofrecen al público, siendo así una empresa representativa de la entidad con gran tradición y cultura, misma que ha logrado importantes éxitos, donde sin duda la contribución de una gran mujer ha sido de reconocerse el día de hoy. Nos referimos a la señora Trini Reyes. Muchas felicidades, Trini. Será entrega del reconocimiento a la ciudadana María Trinidad Reyes Águila, por su destacada labor como empresaria colimense, contribuyendo con ello a la conservación de las tradiciones colimenses. Gracias. 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 Saludo a todas y todos los ciudadanos que hoy están presentes, asimismo a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Quiero referirme a dos fechas relevantes que representan dos eventos que conmemoramos en su 190 aniversario. Uno, que conmemoramos hoy a la elevación a categoría de ciudad de la que hoy es nuestra capital. Y otro, el que se conmemorará el 4 de octubre próximo la promulgación de la Constitución de 1824. Aunque en ese año de 1824, Colima aún no tenía la categoría de Estado, sino la de territorio, en ese documento se establecía ya una importante disposición para la libertad. Señalaba que era obligación de los Estados proteger a sus habitantes en el uso de la libertad de escribir. Esa libertad de escribir es precisamente la que hoy conmemoramos en este homenaje. Imprimir y publicar sus ideas políticas sin que se requiriese licencia o que esa actividad fuese revisada o aprobada para la publicación. La historia está permanentemente sujeta a nuevas miradas críticas, interpretaciones que arrojan luz sobre el carácter de nuestros mexicanos, primeros grandes patriotas que reconocen sus aciertos y que cuestionan sus errores. Nuestros próceres fueron hombres que en medio de las circunstancias sociales, políticas, económicas, culturales y filosóficas, asumieron su responsabilidad histórica. Hidalgo, Allende, Abasolo, Josefa Ortiz, Guerrero y muchos otros deben ser reconocidos. Los mexicanos, los colimenses, les debemos gratitud y quienes sostentamos una autoridad y un cargo público, les debemos aprender su actuar en ese momento histórico. Nos dejaron una historia venerable, que nos llena de orgullo y que nos debe alentar para seguir luchando por la verdadera transformación del país y de Colima. Es un honor que en el marco del 190 aniversario de la elevación de Colima a la categoría de Ciudad y de la promulgación de la Constitución de 1824, el próximo 4 de octubre, en este mes de gran significativo en nuestra historia nacional, este Congreso rinda reconocimiento a ciudadanas y ciudadanos ilustres que se han destacado en beneficio del Estado y del municipio, en diferentes ámbitos, de la economía, las humanidades, el deporte y el campo social. El Congreso debe reconocer y reconoce muy bien a todas y cada uno de ellos. Es muy importante reflexionar que un pueblo libre, ilustrado, hacendoso, progresista, debe reconocer a sus ciudadanos más destacados por la perseverancia con la que se entregaron al trabajo, a la creación artística, a nuestro Estado y siendo ejemplo para la juventud. Debe ser una política pública permanente la promoción de valores en tiempos de crisis de moralidad pública, de descomposición social y económica. Cuando los pueblos y los gobiernos reconocen a sus más brillantes ejemplos de trabajo, de civismo, del arte, de la responsabilidad comunitaria, los gobiernos y los pueblos muestran el verdadero interés por la ilustración y el progreso de su sociedad. El Congreso reconoce la invaluable aportación que enriquece a Colima, hecha por el escritor Alfredo Montaño Hurtado. La comunidad cultural y el pueblo de Colima se encuentran de luto. Hace tres meses murió uno de los más destacados artistas de las letras y el periodismo colimense, Alfredo Montaño Hurtado, quien fue un periodista y un escritor, cuyo legado enriquece la historia de la cultura colimense, del periodismo y las letras nacionales, como una productiva luz, pasó por la vida como un ciudadano libre, productivo y responsable, consciente de su deber como escritor y como un gran periodista que manejó todos los géneros de esta disciplina. Los estudiantes de periodismo pueden acudir a la maestría de su oficio, leyendo su libro de entrevistas, los designios de la palabra, de su creación literaria, dejó a la presente y futuras generaciones colimenses una portentosa obra de más de seis títulos acreditados y reconocidos por los lectores, entre los que destacan el poemario del Agua Manza, La Agresión, el libro de cuentos La Ceniza de los Sueños, la novela de corte histórico Andanzas del Indio Vicente Alonso, el libro de cuentos El Zapatito de Cristal, el libro de entrevistas a escritores, los designios de la palabra, María de Jesús o la dulce tentación de un beso mordelón que rescata de la historia oral y el juicio documental, una etapa de la vida de Pedro Infante en Colima y una entrevista-reportaje a su padre, titulada Don Francisco Montaño, de leñador y atizador de hornos a empresario de la cal viva y la cal hidra. Se sabe que habría terminado una novela sobre el ciclón del 59. La muerte de Alfredo Montaño sorprendió y consternó a la comunidad literaria y periodística. Su vida terminó cuando vivía en el esplendor de su creación, pues en unos cuantos meses publicó sus dos penúltimos libros, de un proyecto de varios que tenía en mente. Es una grave y lamentable pérdida. Alfredo Montaño fue un autor constante, apasionado, que poseía la virtud y el talento para la escritura. Muchos hombres y mujeres del servicio público, de la vida cultural, del ejercicio intelectual y de la vida cotidiana de Colima, veían a Montaño con respeto y admiración. Fue un hombre que se entregó a las letras, no solo en tiempo, sino que destinó sus ingresos personales que necesitaba para la salud y la sobrevivencia. Grande como los grandes, con su vida se confirma que el ejercicio de la creación no es una cuestión que dependa del confort de las becas, de la vida reposada que dan los puestos culturales en la academia o en el presupuesto, literalmente, literalmente, él se sacrificó en el oficio de la creación literaria y el periodismo cultural y político. Montaño, el escritor, el periodista, el ciudadano, el autor de las andanzas del indio Vicente Alonso, ya no está físicamente entre nosotros. Lo está, su obra literaria y su ejemplo de periodista consecuente con los valores de la libertad, la honestidad y la crítica objetiva. Su paso por la vida fue honesto y responsable y legó una obra literaria que es en sí un patrimonio cultural colimense. Como diputado del PRD, me honra ser partícipe de este reconocimiento, mismo que con su recuerdo y nuestra estima recibe la señora Ernestina Mancilla-Michel. Es cuanto, compañero presidente. Se hace entrega del reconocimiento post-morte al señor Alfredo Montaño-Hurtado por haberse destacado en su aportación del oficio de la creación literaria y el periodismo cultural y político. Recibiéndolo a su nombre, su viuda, la señora Ernestina Mancilla-Michel. Gracias. 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 De conformidad al siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al diputado Luis Fernando Antero Valle. Muchas gracias, diputado presidente. La solidaridad no es un sentimiento superficial, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, el bien de todos y de cada uno, para que todos seamos realmente responsables de todos. Juan Pablo II. Saludo con respeto al gobernador del Estado, al presidente municipal y al representante del Poder Judicial. Saludo respetuosamente a las y los homenajeados el día de hoy. Debo decir que este día nos convocan dos temas por demás importantes, pero también complementarios. Por un lado, la elevación de nuestro municipio como ciudad, el municipio de Colima, y por el otro, el reconocimiento de quienes con su trabajo y su dedicación cotidianos dibujaron a través del tiempo, nuestro colima del día de hoy, nuestro colima para que se distinga como las principales ciudades con calidad de vida de todo el país. Un ejemplo de ellos, amigas y amigos, es el de la señora Teresa Ortiz Monasterio Garibay, casada con don Roberto Maurer Ábalos, y quienes en la primera etapa de su vida vivieron en Ciudad Obregón Sonora, donde impulsaron importantes proyectos de investigación agrícola. A la par de esta importante labor, la señora Teresa Ortiz Monasterio se involucraba ya en obras sociales de la región, tales como la Escuela de Educación Básica, para apoyar a menores infractores. A principios de la década de los ochentas, deciden radicar en el municipio de Colima. Y es aquí, aquí donde la señora Teresa Ortiz Monasterio, fiel a su vocación de servicio, y desde luego, siguiendo el ejemplo de su hermana Carmelina Ortiz Monasterio, fundadora nacional de APAC, decide en el año de 1999, fundar APAC Colima, una institución desde luego sin fines de lucro, y dedicada principalmente a la atención integral de los niños con parálisis cerebral infantil. A través de los 15 años de vida de esta loable institución, y desde luego bajo el liderazgo de la hoy homenajeada, recibiendo el apoyo irrestricto del patronato y de instituciones como la Universidad de Colima, el propio gobierno del Estado, y esta sede legislativa, APAC Colima se ha convertido en la institución pionera en nuestro Estado de la atención integral a niños, jóvenes y adultos con lesiones neurológicas. Es por ello, que el homenaje post-morte que hoy hacemos a la señora Ortiz Monasterio Garibay, este reconocimiento, si me lo permiten, debe de ser doble. ¿Por qué doble? Porque aún sin ser nacida en nuestro Estado de Colima, ella decidió, decidió hace 40 años, adoptar a nuestro Colima y a nuestros niños colimenses principalmente, para seguir su obra, su obra de ayudar a los más indefensos y a los más desprotegidos. Los invito, compañeros diputados, servidores públicos, público en general. Este homenaje que hoy hacemos a la señora Teresa Ortiz Monasterio Garibay, no debe resultar infructuoso, no, por el contrario, que sirva de inspiración para que nuestros actos se ciñan a los principios de solidaridad y de bien común, que guiaron los caminos de estos grandes héroes anónimos, nuestros héroes colimenses. Muchas gracias. Será entrega del reconocimiento post-morte a la señora María Teresa Ortiz Monasterio Garibay, como fundadora nacional de la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, APAC. Recibe este reconocimiento el doctor Francisco Javier Maurer Ortiz Monasterio. Gracias. 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 Se concede el uso de la palabra al profesor Federico Rajén Lozano, presidente municipal del honorable Ayuntamiento Constitucional de Colima. Muy buenas noches, saludo a cada una, a cada uno de ustedes en esta sesión solemne del honorable Congreso del Estado, un día muy significativo para la ciudad de Colima. Saludo en especial al licenciado Mario Anguiano Moreno, gobernador constitucional de nuestro estado Desde luego también expreso mi reconocimiento a nombre del honorable Cabildo del municipio de Colima A esta honorable legislatura, a su presidente, el licenciado Martín Flores Castañeda Por esta sesión solemne, que por una parte conmemora los 190 años de que Colima se erige de población en ciudad Y por otra parte también rinde homenaje a voces inspiradoras como cada una de las galardonadas y galardonados el día de hoy Que merecen toda nuestra admiración, reconocimiento y respeto Saludo también a quien representa al Supremo Tribunal de Justicia en el estado Al magistrado licenciado Jorge Magaña Tejeda Saludo desde luego a todos los integrantes de esta 57ª legislatura Diputadas y diputados, amigas, amigos Saludo también a los representantes de las cámaras empresariales De la COPARMEDS, de la CANACO, de la CEMIP, de la CANACINTRA Saludo de la misma manera a los representantes de asociaciones como la ACPE La Sociedad Colimense de Estudios Históricos La Asociación de Cronistas de Pueblos y Ciudades del Estado de Colima Saludo también a los líderes sindicales y representantes sindicales Del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado Del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima Saludo también al Secretario General de la Sección 6 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Y al Secretario General de la Sección 39 de la propia organización sindical Saludo al Presidente del Partido Revolucionario Institucional Al delegado del mismo A los funcionarios del Gobierno de la República Del Gobierno del Estado A los funcionarios municipales A los representantes de agrupaciones de la sociedad civil A todas y todos los presentes A las amigas y amigos de los medios de comunicación El día de hoy Estamos celebrando Como ya lo mencioné El 190 aniversario De la nominación De Colima Como ciudad En el año de 1824 Justo Cuando se inaugura En este país La República Federal Como legado político Social Y jurídico De la guerra de independencia Y que es episodio toral En la vida de Colima Y de México El día de hoy También En este marco Que es el mes de la patria El mes de septiembre Y recordando que Colima Es de las provincias Más antiguas Del occidente Y de todo el país en general Con 487 años De haberse fundado Un 20 de enero De 1527 Hoy 10 de septiembre Del año 2014 Es una fecha especial Y desde luego Que es el momento propicio Para manifestar A don Guillermo Brun Ramos Nuestro reconocimiento Por su actividad emprendedora A la doctora Siria Salazar Por su ámbito Deportista Y social Al maestro Miguel Larios González En la misma tesitura En el ámbito Deportivo Y social A nuestro amigo Baldomero Larios Cuevas Por todo lo que significa Esa cultura Del comercio Y ese Auspiciar A todos los que estudiamos Muy cerca de usted también En la Universidad De la Vida A nuestra amiga La empresaria María Trinidad Reyes Águila Y desde luego Recordando En homenaje Postmortem A nuestros amigos Alfredo Montaño Hurtado Escritor Y periodista Y a la señora María Teresa Ortiz Monasterio En homenaje Postmortem También saludo El día de hoy Al comandante De la vigésima Zona Militar Lo mismo hago Con el representante De nuestras fuerzas Navales A todas Y a todos Ustedes Hoy Celebramos Los primeros Ciento Noventa años De Colima Como ciudad Y con ello Recordamos Las huellas De un proceso Histórico Que nos llevan Hasta nuestros días Muchos Han sido Los esfuerzos De infinidad De hombres Y mujeres Que han convertido A Colima En lo que ahora es Una ciudad Moderna Contemporánea Con excelentes Comunicaciones Con calidad De vida Con excelente Nivel educativo Escuelas Universidades De gran nivel Una ciudad De comercio Y servicios Pero también De actividad Agropecuaria E industrial Una sociedad Que rinde Homenaje A sus mejores Hombres Y que desde luego En sus representantes Populares Las diputadas Y diputados Así como el propio Ayuntamiento De Colima Manifiesta Su gratitud A quienes Han forjado Nuestros cimientos A lo largo De los años En esta sesión Soletne Se ha rendido Y se está rindiendo Homenaje A distinguidas Y distinguidos Colimenses Que han aportado Mucho de sí Para todos nosotros En el caso Particular Me corresponde Presentar A la maestra María Refugio Chapula Perales Conocida por todos Como la maestra Cuquita Chapula Y aquí hago un paréntesis Para saludar A la presidenta Del DIT Municipal Mi esposa Leti Contreras De Rangel La maestra Cuquita Como todos La conocemos Nació el 10 de julio De 1927 Es maestra Y educadora Aunque Se autocalifica Como docente Y apostólica Impartió Clases A alumnas Y alumnos De primero A sexto Año De primaria En nivel Secundaria Maestra De historia De México Y también De biología Catedrática A y B De la escuela Normal De maestros Auxiliar De uno De los grandes Y ameritados Pedagogos El profesor Francisco Hernández Espinosa Habita aquí En esta ciudad De Colima En su casa Por la calle Revolución En esta Nuestra ciudad A un costado Una escuela Primaria La escuela Primaria Basilio Vadillo En la mañana Y en la tarde La escuela Primaria Benito Juárez Como para no perder La costumbre De estar cerca De sus alumnas Y alumnos A quienes Todos los días Observen Entrar a las niñas Y niños Que van a la escuela O salir de clases Ella Sigue recordando Plenamente A todos Sus alumnos Y de manera Especial A su primer Generación Que Inició A trabajar Con ella El 19 De octubre Del año De 1947 1945 Se caracteriza Por su trato Propio Y respetuoso Es contundente Al afirmar Que su vocación Docente La adquirió De su madre Que también Fue maestra Y de otra Y de otra Distinguida Y ameritada Profesora Aurelia Ramírez Maestra Huella Como de cariño Le llamaban La responsabilidad En el trabajo Es una de las Tantas virtudes Que le aprendió Entre otros Al general José Juan Ortega Al maestro Manuel Velasco Murguía Y al maestro Federico Rangel Fuentes Personajes Con quien Colaboró En la entonces Dirección De educación Pública Del gobierno Del estado De Colima Y a quienes Siempre Les estará Agradecida Por la oportunidad Que le brindaron Se ha caracterizado Siempre Por una enseñanza Con valores Lo que le valió Haber trabajado Durante 11 años En 3 turnos Mañana Tarde Y noche Comenta Con satisfacción Que en la generación 1967 1968 Tuvo 66 Alumnos Lo cual Era un logro Extraordinario Pues muchos Padres de familia Solicitaban Con toda la razón Del mundo Que sus hijos Esto lo digo yo Asistieran Con ella Durante su periodo Activo Laboró En las escuelas Basilio Vadillo Instituto Colimense Benito Juárez Instituto Cultural Colimense El Instituto Manuel C. Silva En la escuela Primaria Victoriano Guzmán En el colegio Rafaela Suárez Y en la escuela Normal De maestros En el ejercicio De la profesión Docente Tuvo una trayectoria De 33 años De fructífera Labor Al frente De grupos Por motivos Familiares Tuvo que separarse De la docencia Frente a grupo Ya que su Señora mamá Incapacitada Requería Atención especial Sin embargo Siguió Adelante Y ha seguido Adelante En la docencia Hasta el momento Presente A la muerte De su señora madre Intensificó Sus actividades Religiosas Como lectora Cantora De la parroquia Del perpetuo Socorro Y en labores Misionales Del Instituto De Vida A sus Y me autoriza La maestra Que lo mencione A sus 87 años De edad Sigue colaborando Socialmente Y es una activa Promotora E impulsora De los valores En Colima Gracias por ello Maestra Y gracias También a nombre De tantas Y tantas Generaciones Que aprendieron A leer Y escribir Con usted Por su reconocida Labor Docente Un Preescolar De esta ciudad Tiene Su nombre Fue como ya lo dije Maestra De 33 Generaciones De las cuales Se egresaron También Funcionarios Empresarios Profesionistas Y ciudadanos Ilustres Pero sobre todo Hombres Y mujeres De bien Destaca Haber dado Clases También A quienes Han sido Gobernadores Presidentes Municipales Diputados Maestros Prestigiados Profesionistas Comerciantes Empresarios Campesinos En todos Los ámbitos De la labor Humanística Social Y profesional Quienes siempre La saludan Con afecto Y con alegría Su mayor Satisfacción El deber Cumplido Logró su sueño Y lo sigue Logrando De ser Maestra Y se llena De gozo Observar Que puso Y sigue poniendo Como dice ella Su granito De arena En la formación De cada una De cada uno De sus alumnos Y aquí están Varios De los que fueron Sus alumnas Sus alumnos Y los seguimos Siendo maestra Independientemente Que no se haya dado clase Es nuestra maestra En la vida El honorable Ayuntamiento De Colima La síndico Regidoras Y regidores Funcionales Municipales El Diz Municipal Colima Reconoce Al honorable Congreso Del Estado Por esta Excelente Iniciativa Inmemorable Sesión Soledne Hoy En la ciudad De Colima Estamos de fiesta Es un festejo En el marco De lo que corresponde A nuestras Celebraciones Patrias Y tiene que ver También Con la derivación De la lucha Por el México Independiente Cuando se establece La república Colima Cambia De población A ciudad Pero no hay que olvidar Que ya tenía Sus años Como villa Como villa De la provincia De Colima Desde 1527 Por ello Agradecemos Y reconocemos Valoramos Enormemente Todo lo que hace El honorable Congreso Del Estado Toda la labor De compromiso Social De legislar De dar siempre Más Y mejores resultados Desde luego Haciendo equipo Con quien es También Un gobernador De más Y mejores resultados El licenciado Mario Anguiano Moreno Gracias a cada persona Que al igual Que la maestra Cuquita Como le decimos Cariñosamente Y todos los Reconocidos Las reconocidas Las galardonadas Y galardonados El día de hoy Por su trayectoria Ejemplar Son una voz Inspiradora Y un ejemplo A seguir Para los ciudadanos De Colima Como hay muchos más Que siempre Anteponen La visión La visión Del interés General Sobre cualquier Afán Particular Que en estos 190 años De vida de México Del México Y del Colima Independiente Como República Que han dado Y siguen aportando Lo mejor de sí Para hacer De nuestro municipio De su ciudad Un sitio Progresista Con gente Como cada una Cada uno De los galardonados Y de la población En general Personas De más Y mejores resultados Muchas gracias Felicidades Enhorabuena Para todos Será entrega Del reconocimiento A la maestra Refugio Chapula Perales Por su trayectoria Como docente Y aportación social Capitalina destacada Ciudadana Con inmense modelo Y ejemplo De hoy en día Un saludo Gracias. 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 Para continuar, se le concede el uso de la palabra al ciudadano licenciado Mario Anguiano Moreno, gobernador constitucional del Estado. Después de la preocupación que había en la tarde, seis y media, ya casi hora de la reunión y empezó a serenar, y decíamos algo vamos a hacer, pero este evento por la trascendencia que tiene, debemos llevarlo a cabo. Y yo creo que no solamente es reconocimiento de aquí, sino también reconocimiento divino, porque nos ha hecho una tarde-noche esplendorosa, digno marco, para poder estar haciendo estos reconocimientos. A quienes, por esa gran labor que han realizado, este día el Congreso del Estado, en coordinación con el Ayuntamiento, han decidido manifestarlo públicamente. Saludo con mucho respeto y aprecio a todas las amigas y amigos colimenses que nos acompañan este día de manera especial. Al diputado Martín Flores Canon, presidente del Congreso del Estado. Al magistrado Jorge Magaña Tejeda, el representante del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Del presidente municipal de Colima, anfitrión, el profesor Federico Rangel Lozano. De los secretarios de la Mesa Directiva, de los diputados Óscar Valdobino Sanguiano y José de Jesús... No, don Aslo Zúñiga, de las amigas diputadas y diputados de la 57ª legislatura local, de las señoras y señores que por esa extraordinaria labor, por esa entrega que han tenido y por ese apoyo a la sociedad, este día reciben un justo reconocimiento de los invitados especiales, del representante del DIF estatal, de la presidenta del DIF municipal Colima, del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del comandante de la 20 Zona Militar y representante de la Fuerza Naval del Pacífico, de los secretarios generales de las secciones 6 y 39 del CENTE, de los presidentes de los partidos políticos del PRI al que yo orgullosamente pertenezco y del Partido Acción Nacional, de los honorables integrantes del Cabildo, síndica, síndica, regidoras y regidores, de los delegados en el Estado del Gobierno Federal, de los funcionarios del Gobierno Estatal y de los gobiernos municipales, de los familiares de los homenajeados este día, de los presidentes y representantes de cámaras empresariales, de los representantes de instituciones educativas, de los presidentes de los comités de participación social, de los comisarios municipales, de los medios de comunicación, señoras y señores. Es un gran honor ser partícipe de esta sesión solemne del Congreso del Estado, convocada a petición del Ayuntamiento de Colima, con el propósito de conmemorar el 190 aniversario de la elevación a ciudad de esta capital y en la que este Poder Legislativo, a propuesta de siete diputados locales y del presidente municipal, hacen entrega de merecidos reconocimientos a distinguidos colimenses que han sobresalido por su aporte en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Felicito a las y los diputados que integran la 57ª Legislatura, que con un espíritu plural han tomado esta decisión de ir al encuentro de la población de cada municipio y compartir algunas de las fechas y acontecimientos históricos de mayor relevancia. Hoy conmemoramos el 190 aniversario de la elevación a ciudad de la hasta entonces Villa de Colima, además de que en este mismo día el pueblo de San Francisco de Almoloya pasó a ocupar la categoría de Villa y se concedió la autorización para abrir el puerto de Manzanillo al comercio, trascendente este día en la historia de Colima. Sin duda, son muchos los capítulos de nuestra historia, las generaciones de colimenses y etapas del desarrollo que han acontecido desde aquel lejano 10 de septiembre de 1824, momentos en que marcaron el destino de un Estado con identidad propia, con recursos naturales y características inigualables en muchos sentidos, pero sobre todo con su población que contaba con una vasta riqueza cultural que orgullosamente preservamos hasta nuestros días. Gracias a su calidad de ciudad, esta capital no solamente ha sido el centro político de nuestro Estado, sino que también pudo crecer y ser un eje articulador de la actividad comercial, del desarrollo educativo, de la economía y del legado que nos dejaron nuestros ancestros. Sin olvidar los episodios históricos difíciles que delimitaron el territorio colimense a su actual geografía, la elevación a ciudad de esta capital hace 190 años fue un hecho que aproximó que el entonces territorio de Colima años más tarde pasara a ser un Estado más de la Federación. En esta ciudad de Colima y en la zona aledaña a la misma, en los 10 municipios que han marcado su transformación a partir de su influencia, donde nacimos y crecimos muchos de los aquí presentes, donde también nacieron nuestros hijos y en la que afincamos nuestra esperanza para un futuro mejor. Es precisamente este lugar privilegiado donde han nacido o se han avecinado mujeres y hombres que por su talento, calidad urbana, trabajo o virtudes han contribuido en mucho al desarrollo de Colima, de la región y del país. Don Guillermo Brun Ramos, un hombre caracterizado por su vocación de trabajo, disciplina y espíritu emprendedor, un colimense distinguido que con su familia han contribuido a la generación de empleos, al desarrollo de la economía de nuestro Estado y con un gran sentido de responsabilidad social ha apoyado a algunos de los sectores de los segmentos más vulnerables de nuestra sociedad. La doctora Siria Margarita Salazar, una joven que además de acumular una trayectoria exitosa en el voleibol, posee un arraigado espíritu de superación, mismo que la ha llevado a contribuir al desarrollo de hábitos saludables y fomentar la práctica de la activación física y el deporte en general y que además lo ha venido difundiendo para motivar a otros y por si eso fuera poco, ha sobresalido por sus investigaciones y el desempeño en el ámbito educativo. Miguel Arios González, gente del pueblo, un colimense muy querido y conocido por muchos de nosotros como el viejo, quien primero destacó por su labor como maestro de alfabetización y más adelante como un ferviente impulsor del deporte en la zona rural, un gran motivador de los jóvenes de Tepames y de Tinajas, por supuesto, en la parte deportiva y en la parte educativa también. Muchas gracias a Miguel Arios, yo soy producto de ello. Valdomero Larios Cuevas, mejor conocido por todos como Valdo, pero también como un hombre trabajador, sencillo y su característica siempre alegre. Desde hace más de 66 años, Valdo sale a las calles con el mejor de los ánimos y el objetivo de sacar adelante a su familia, ofreciendo tuba y contribuyendo con ello también a mantener vigente una de nuestras más importantes tradiciones. La mayoría de quienes estudiamos en la Universidad de Colima, con alegría y cierta nostalgia, recordamos sus expresiones. Tomen tuba, se vuelven más inteligentes. Echenle muchas ganas al estudio, muchachos. Terminen una carrera, es la mejor herencia que pueden ustedes recibir. María Trinidad Reyes Águila, querida compañera de la preparatoria, contribuyó con su esfuerzo y trabajo a un negocio familiar sumamente exitoso, pero también a preservar una tradición colimense que es conocida y apreciada en todo el país y en muchos lugares del extranjero con la elaboración y venta de los tradicionales dulces regionales. Este día, el Congreso entregó también un reconocimiento post-mortem a Alfredo Montaño Hurtado, hombre de firmes convicciones, un colimense que destacó por su aporte literario y que al mismo tiempo se distinguió y es recordado con respeto por su desempeño como periodista en temas políticos y del ámbito cultural. María Teresa Ortiz Monasterio, a quien también se entregó un reconocimiento post-mortem, fue una mujer ejemplar por su entereza, noble corazón y una gran calidad humana que al fundar a nivel nacional la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, conocida como APAC, abrió una nueva ventana de posibilidades para comprender la realidad y brindar una mejor atención y apoyo a quienes tienen este trastorno que afecta la psicomotricidad. A la maestra Refugio Chapula Perales, la maestra Cuquita, profesora ejemplar que ha nutrido del conocimiento de sus valores y consejos a muchas generaciones de colimenses. Su capacidad de trabajo, convicciones y aporte social la ubican como una colimense distinguida, como una mujer merecedora de la gratitud y reconocimiento también de todos los aquí presentes. Participar en una sesión donde se conmemora un acontecimiento tan importante, una fecha de suma trascendencia para la ciudad que tuve la gran oportunidad de gobernar hace algunos años. Es un motivo de gran alegría. Una razón más para decir una vez más a todos ustedes que siempre recordaré con agradecimiento y mucho cariño mi paso por la alcaldía de Colima. Sé que ahora el gobierno municipal está en muy buenas manos, que con empeño, honestidad y gran calidad humana, el equipo que encabeza el profesor Federico Rangel Ozano. No solamente trabaja para dar continuidad a los objetivos alcanzados, sino también para llegar a muchos más que generen mayores beneficios y una mejor calidad de vida para la población. Sin duda, hay muchas posibilidades de avanzar en este sentido con la participación de los colimeses distinguidos, con mujeres y hombres valiosos que por su labor y aporte son ejemplo a seguir, como es el caso de los ciudadanos que el Congreso del Estado reconoce de manera muy especial en esta sesión. Muchas felicidades a las y los homenajeados y sus familias. Muchas felicidades al Congreso del Estado, al Ayuntamiento y muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Antes de clausurar la sesión, agradecemos al ciudadano profesor Federico Rangel Lozano, presidente municipal de Colima, a su cabildo, a la profesora Leticia Contreras de Rangel, presidenta de los patronatos DIF y voluntariado municipal Colima, al personal de apoyo por las facilidades brindadas para la realización de esta sesión. Asimismo, agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado en este evento en el que hoy, una vez más, el Poder Legislativo a través de la 57ª Legislatura ha estado puntual en su encuentro con la historia y con sus representantes al conmemorar el 190 aniversario de la elevación a la categoría de ciudad a la población de Colima. Festejo que significa a los colimenses, pero en especial a quienes comparten este suelo de prosperidad y grandeza. Finalmente, y antes de concluir esta sesión, solicito a los diputados integrantes de las comisiones de cortesía que una vez clausurada la misma acompañen a salir del recinto a los ciudadanos licenciados Mario Anguiano Moreno, gobernador del Estado, al magistrado Jorge Magaño Tejeda, representante del Poder Judicial y al ciudadano presidente, profesor Federico Arangel Lozano, presidente del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Colima. Agotados todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de esta sesión solemne. Hoy, 10 de septiembre del año 2014, siendo las 21 horas con 19 minutos a noble de la Honorable 57ª Legislatura Constitucional del Estado de Colima, declaro clausurada esta sesión solemne correspondiente al segundo periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional. Por su asistencia, muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Aplausos. 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 Gracias por ver el video